Y al lado conmigo se encuentra uno de los grandes DJs de New Jersey, Mauricio el Fantástico. Mauro, ¿cómo estás? Bien, viejo Fercho, muchas gracias por la invitación y vamos con todo ahora con el primer encuentro de coleccionistas de salsa aquí en el Festival de Rockwing. Mauro, cuéntame más o menos qué podemos esperar de los DJs hoy, ¿cuál es la temática? No, es una temática independiente, se puede poner lo que sea, pero tiene mucha gente de Nueva York, New Jersey, Conérico, a demostrar todo lo que hay, salsa, salsa al 100. El objetivo de este encuentro, Mauro, háblanos un poquito de lo que es la resistencia salsera. Es un grupo formado por varios muchachos de Nueva York, de New Jersey, que no queremos dejar que la música se muera y queremos hacer, este es el primer encuentro, vamos a ver si de aquí en adelante vienen muchos más, a que la salsa siempre viva porque la salsa no se puede dejar morir, Dios mío. Eso es así, y por aquí tenemos a otro de los DJs que también se va a enfrentar con nosotros, Cicino, venga mi Cicino, pana. Venga, venga, Nilson, Freddy, aquí están todos los DJs. Gracias, papi. Está la línea de DJs que tenemos aquí para esta tarde, por ahora veo también a Juliancho de Latin Sao Magazine. Muchachos, bienvenidos a Sabor en Tarima y hablemos un poquito de lo que es este encuentro de Melómanos. Yo, el principal motivo es venir a hacer un intercambio, o sea, aprender del colega, de todos los que van a presentar y yo creo que es importante porque me parece que la salsa es un género que no es solo de ciertas islas, si no es más que todo latinoamericana, porque tiene de todos lados y nosotros los colombianos somos adictos a eso. Bueno, me alegra, me alegra muchachos que estemos haciendo esto, siempre he estado yo en pro de ayudarlos y de colaborarles. Nilson, el objetivo para ti. Bueno, pues lo importante es que esto se realizó entre varios colegas, colaboramos, la gente de Elizabeth, hay mucha gente metida aquí, muchos personajes y pues lo que queremos es que esto siga cada año, en cada evento y si es posible pronto con más frecuencia. Traer varios coleccionistas de la zona triestatal es importante, van a venir hoy demasiados coleccionistas y lo importante es que estamos aquí por una sola razón, de que nos gusta la salsa y eso es importante y queremos seguirla. Con la colaboración de Sabor en Tarima, colaboración de la resistencia salsera y de mucha gente, o sea, que hay mucha gente involucrada en esto, mucho patrocinador también. Bueno, ya lo saben mi gente, vamos a estar aquí por el resto de la tarde, Sabor en Tarima les va a llevar esto, directo y en vivo, para que todos los vayan viendo. Vamos a seguir con esta idea, la vamos a seguir apoyando, vamos a seguir adelante, la salsa no la vamos a dejar morir. Más adelante tenemos a Luigi Texidor, Yolandita Rivera, al pequeño Gianni que va a estar aquí en esta misma tarima, haciendo un homenaje a lo que es el encuentro de melómanos y coleccionistas. Sigan en sintonía, Sabor en Tarima. ¡Hasta!